Yo voy a desempeñar la mejor manera para que la gente guaraní te vaya conociendo a poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo 28 años, vengo de Sarmiento de la banda. Y cumplo la función de enganche naturalmente, sin embargo, puedo cumplir otras funciones en la cancha también. Contanos tu expectativa, la primera vez que venís por la zona litoral de nuestro país o ya jugaste en algún otro club de esta zona del país. No, no. Primera vez que vengo, o sea, a vivir. Sí había jugado contra el crucero ya cuando estaba en Centro de Córdoba. O sea, pero por comentarios me han hablado muy bien de la ciudad, del club, sobre todo. Sé que es un club que tiene mucha historia y con muchas ambiciones y eso es muy importante. Bueno, llegás, sos uno de los nuevos, pero también al club llega un nuevo técnico, así que como todos empezarían de cero y eso por ahí es favorable para vos, ¿no? Sí, en realidad sí lo conocía yo, lo he tenido a Shiveka, pero bueno, ahora es un técnico nuevo. Será cuestión de tiempo de conocernos y tratar de poder ir de ver cómo hacemos para conocernos mejor, porque, o sea, tratar de ver el objetivo. Ricardo, muchísimas gracias y bueno, toda la suerte en este 2012 con Guaraná. Muchísimas gracias. Gracias.